Hola amigos y amigas, vamos a entrar directamente en materia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Bricomanía. En un programa anterior os enseñamos a construir, a hacer una mesa de trabajo. Hoy la vamos a transformar, la vamos a personalizar y la convertiremos en una mesa para trabajar, para la jardinería. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para transformarla? Pues bien, a las cuatro patas le vamos a integrar cuatro ruedas, en la parte central una balda para depositar objetos más voluminosos, luego como complementos dos cajones donde podremos dejar elementos más pequeños, los típicos elementos que se nos suelen perder, los guantes, las tijeras, pequeñas herramientas y luego reforzaremos la encimera con una plancha de aluminio, así evitaremos que los golpes le afecten la encimera de madera y por supuesto también la humedad, ya lo veis, una mesa pensada para todo. Ya veo, Cristian, que no me fallas, que tanto bricolaje también tiene su aplicación luego en elementos prácticos para la jardinería como esta mesa, una mesa que la podéis colocar en cualquier rincón de la terraza, del jardín y muy práctica, no le falta ningún complemento, fijaros, aquí tiene hasta una balda abatible que nos sirve para ampliar la superficie práctica de la mesa y bueno, un trabajo, como siempre, perfecto, Cristian. Y si dices que para ti es útil, me imagino que para todos los talidientes que lo están viendo y que querrán hacer una mesa parecida también será útil y eso es lo que esperamos, que sea útil para vosotros. Así que vamos... Vamos con el contenido, ¿no? Allá vamos. En el tema central de hoy vamos a transformar esta mesa de trabajo en una práctica mesa de jardinería, añadiéndole diferentes accesorios y unas ruedas para poder moverla con comodidad. En el primer briconsejo colocaremos unos estantes que nos permitirán realizar diferentes composiciones decorativas sin taladrar la pared. En el segundo os daremos una solución práctica para tener todas las herramientas ordenadas y a mano en el garaje. Os voy a mostrar algunos de los materiales que vamos a emplear para transformar nuestra mesa universal en una mesa de jardinería. A esta mesa le vamos a colocar una estantería, una bandeja en un lateral y luego una parrilla en la parte baja. Bien, para ello vamos a emplear distintos listones de madera de pino que podemos encontrar en nuestro centro de bricolaje. Y también le vamos a colocar dos cajones. Esos cajones los vamos a confeccionar partiendo de unas bandejas de plástico que podéis encontrar en vuestro centro de bricolaje o en los supermercados. Y luego para reforzar la encimera vamos a utilizar una chapa de aluminio. ¿Veis? Esto es una chapa de aluminio. Se puede cortar con muchísima facilidad. Y luego para que nuestra mesa sea móvil, para poder desplazarla de un lado al otro, vamos a colocarle cuatro ruedas. Dos de ellas, como podéis apreciar, tienen freno para poder bloquear, para que mientras trabajemos la mesa no se mueva. Y ahora, atentos, vamos a ver el resto de los materiales y herramientas y de seguida comenzamos a trabajar. Necesitaremos varios listones de pino de las medidas que aparecen en pantalla, un tablero de pino alistonado, chapa de aluminio, dos bandejas de plástico y unas ruedas. Utilizaremos adhesivo extra fuerte, tirafondos, tornillos barraqueros y arandelas, así como bisagras, dos de ellas de compás. Emplearemos la sierra de calar, hoja para madera, taladro, atornillador, broca para madera, portapuntas y punta. También usaremos una lima y la lijadora orbital. Ya en el acabado nos hará falta imprimación selladora, esmalte acrílico, paletina, rodillo y cubeta. Vamos a comenzar a trabajar con la parrilla, serán dos travesaños y luego diez piezas cortas que irán encima, por lo tanto tendremos que realizar los cortes. Tomamos medida, cogeis el flexómetro, marcáis y luego utilizad a poder ser la escuadra, porque nos va a dar el ángulo recto exacto. Ahí ponéis la escuadra donde hemos marcado y listo. Ya procedemos a realizar todos los cortes. Para ello podemos utilizar la sierra de calar con una hoja para realizar este tipo de cortes, cortes en madera o también la caja de ingletes. Ahora os lo voy a enseñar. Aquí tenemos la sierra de calar y una hoja para cortar madera. Que no tenéis una herramienta eléctrica, no os preocupéis, podéis utilizar la caja de ingletes y la sierra de costilla. Apoyáis la pieza, tal y como lo voy a hacer yo ahora, observar, simplemente apoyáis y procedéis con el corte, de esta manera. Yo voy a utilizar la sierra de calar, puesto que voy a trabajar de una manera más rata. Así que incorporamos la hoja, siempre con la herramienta desenchufada, ahí que haga clic, y ahora ya podemos enchufarla. Y al trabajar, vamos con todos los cortes. Os recomiendo, cuando utilicéis listones de madera, que cortéis primero la testa. Le quitáis medio centímetro o un centímetro, porque suele ser un corte muy irregular, tal y como lo estáis viendo, y a nosotros nos interesa que el corte sea bien recto. Por lo tanto, comenzaremos el corte desde ese punto. Ahí, fijamos bien la pieza a la mesa, empleando una mordaza, apretándola bien para que no se mueva, y ahora vamos con todos los cortes. Vamos, comenzando con la testa. Hemos cortado todas las piezas de la parrilla, ahora vamos a cortar las guías para los cajones y también vamos a cortar las piezas para la bandeja. Así que vamos allá, utilizaremos también la sierra de calar y una mordaza. Vamos allá con los cortes. Os he enseñado a realizar cortes con la caja de ingletes y la sierra de costilla, con la sierra de calar y otra herramienta también muy importante a la hora de realizar cortes pues es la ingletadora, que utilizan mucho los carpinteros. Es una herramienta también muy práctica y muy rápida. ¿Veis? Vamos a realizar un corte. Apoyáis bien la pieza, la amarráis. Y listo. Bueno amigos, yo voy a seguir cortando piezas, así que os dejo con un briconsejo y vuelvo a seguir. En esta ocasión nos proponemos colocar unos estantes para cuadros y objetos pequeños que nos permitirán variar la composición decorativa cuando queramos. Concretamente vamos a poner dos estantes metálicos de diferentes tamaños con los que haremos una composición equilibrada con el aparador que ya tenemos. Una vez en determinada la altura a la que queremos colocarlos, presentamos los estantes en la pared, nivelamos y hacemos unas marcas de referencia. Sobre las señales ponemos las pletinas y marcamos los puntos de fijación. Para perforar los orificios emplearemos el taladro y una broca de vidia, adecuada para trabajar en este tipo de superficie. Introducimos los tacos y fijamos las pletinas con unos tirafondos. Colocamos los estantes en la pared encajando las pletinas en las ranuras. Este tipo de sujeción permite ajustar la posición del estante a izquierda y derecha según nuestras necesidades. Ahora ya podremos colocar los cuadros y objetos distribuyéndolos sobre los estantes como queramos y cambiar la decoración sin preocuparnos de que queden orificios en la pared. Bueno, listo. ¡Qué maravilla! Una lijadora eficiente y ergonómica. Bien, una vez que hayáis cortado todas las piezas, os recomiendo que lijéis bien todas, todas las piezas. Luego pasáis un trapito para quitar el poco polvo que se ha producido a la hora de lijar y ya podemos comenzar a pegar todas las piezas. Tenemos por un lado la balda, una base y tres piezas y tenemos también la parrilla. Ya lo veis, dos travesaños y luego diez piezas que suelen ser también iguales. Entonces vamos a comenzar a pegar todas las piezas. Comenzaré por la parrilla y vamos a utilizar nuestro estupendo adhesivo que aguanta golpes y vibraciones y además aguanta cambios de temperatura y no le ataca el agua, no le afecta el agua. Ahora, comenzaremos pegando las dos piezas de los extremos y os voy a decir de seguida por qué. Pegamos la primera, alineando bien la pieza, que queden los bordes bien enrasados, presionamos y ahora nos vamos al otro extremo. De esta manera, al pegar las dos piezas de los extremos, mantenemos el rectángulo y luego vamos colocando en el hueco interior las piezas que nos quedan, repartiéndolas bien. Volvemos a aplicar adhesivo. Así, en un lado y en el otro. Listo. Ya veis, con muy poco adhesivo vamos a ir pegando las piezas. Volvemos a hacer lo mismo. Movemos la pieza con la finalidad de que el adhesivo se reparta homogéneamente, que así se adhiera bien. Y ahora vamos a colocar el resto de las piezas, las piezas interiores. Y con la balda hacemos exactamente lo mismo. Mientras se está secando o endureciendo el adhesivo de la parrilla, nosotros trabajamos aquí con la balda. Bueno, lo ponemos en su posición, lo enrasamos bien y listo. Trabajo limpio el de hoy. Vamos a continuar. Bien. Ahora necesito unas guías para los cajones. Vamos a tener dos cajones, por lo tanto la guía central va a tener dos alas y las laterales que es solo un alas. Entonces, en el centro de este listón, que será la guía central, aplico adhesivo. Bueno, vamos allá. Ahí está. Colocamos la pieza central, presionamos, ahí. Y ahora vamos con las laterales. Y hacemos lo mismo. Aplicamos adhesivo en uno de los lados, solo en uno. Esta es una guía simple y la primera que hemos hecho es una guía doble. Ahora, mientras el adhesivo hace su trabajo, tanto en la balda como en las guías, vamos a continuar con la estantería. Vamos allá. La estantería tiene dos postes, un travesaño y una balda. Tengo aquí la balda y el travesaño. Entonces, vamos a hacer unos orificios pasantes para fijar los postes al travesaño y también a la balda. Entonces, taladro, atornillador, broca para madera y eso sí, un mártir para no estropear nuestra estupenda mesa. Tengo marcados ya los puntos donde tengo que perforar y vamos allá. Son unos agujeros pasantes que nos van a servir de guía para luego tirafondear. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Realizando unos orificios para fijar la balda. Bueno, continuamos nuestro trabajo. Vamos al mártir, lo guardamos para un próximo uso y ahora vamos a unir las dos piezas. Ahí veis, hemos hecho un orificio pasante que nos va a servir de guía para tirafondear. Ahí introducimos un tirafondo que sea lo suficientemente largo para unir las dos piezas. Y además también vamos a aplicar adhesivo para que la unión sea más sólida. Así que en la testa aplicamos adhesivo. Ahí. Vamos a la posición donde hemos practicado el orificio. Sustituimos la broca por una punta para atornillar. Así. Y ahora vamos allá. Aprovechando el orificio que hemos realizado. Bien, y ahora ya ha introducido un tirafondo. Vamos con el segundo aprovechando los orificios que hemos realizado antes. Ajustamos la pieza a la misma altura. Pero claro, si no la ponemos a la misma altura nos queda desnivelada. Y también hemos utilizado adhesivo. Ahí, listo. Continuamos. Ahora le damos la vuelta. Y vamos a colocar dos escuadras de refuerzo. Una en cada lado, utilizando el mismo adhesivo. Así que aplicamos el producto. Así. Aquí también. Y justo aquí en el centro, en la mitad, colocamos la escuadra. Y en el otro lado voy a hacer exactamente lo mismo. Es decir, ya tenemos la parrilla, tenemos la balda y tenemos la estantería. Ahora solo tenemos que esperar a que la adhesivo haga su trabajo. Y mientras tanto, vamos con un briconsejo. Para tener todas las herramientas ordenadas y a mano, vamos a colocar en el garaje un panel metálico con diferentes accesorios que podremos ubicar en función de nuestras necesidades. Sobre la mesa de trabajo presentamos el montaje que queremos realizar, en nuestro caso, tres paneles que suspenderemos de dos guías de cremallera. Dejamos un margen en los extremos de las guías para poder mover los paneles en caso de necesidad y marcamos los trozos sobrantes. Para cortar las guías a la medida que hemos marcado, emplearemos la sierra de mano para metales y la caja de ingletes. Repasamos las zonas de corte con una lija de mano para metales de grano fino. Presentamos uno de los paneles en la pared, comprobamos que está a nivel y marcamos su posición. Ponemos las guías de cremallera, nivelamos también y marcamos los puntos de fijación. Con el taladro en posición de percusión y una broca de vidia, hacemos los orificios. Introducimos los tacos y tirafondeamos las guías metálicas. Ahora ya podremos colgar los paneles introduciendo los dientes en las ranuras que encontramos a lo largo de las guías y distribuir los accesorios por toda la superficie en función de nuestras necesidades. Nuestras herramientas estarán recogidas y ordenadas y cuando vayamos a trabajar con ellas, las tendremos todas a mano. Aquí seguimos amigos, construyendo o mejor dicho adaptando nuestra mesa en una mesa de jardinería. Bueno y contento se va a poner mi compañero Íñigo, que no sabe nada de esto, no sabe nada, un secreto. Vamos a hacer aquí un regalito, una mesa para que él pueda trabajar también de una manera cómoda. Es que en Bricomanía, ya veis, tenemos un montón de ideas y no nos faltan, podemos hacer todavía un montón de programas. Bien, antes de aplicar el adhesivo tenéis que limpiar bien la chapa, que no tenga nada de grasa, la limpiáis bien con un poco de alcohol y un trapito y luego ya la podéis impregnar de adhesivo y colocarla. Así que vamos a dar la vuelta, la centramos bien. Ahí. Así. Y ahora todavía tenemos opción de moverla un poco, de ajustarla bien y también hacer que el adhesivo cubra bien la superficie, que no haya burbujas de aire y se adhiera. Vale. Una vez que lo hemos hecho, atentos. Cogeis unas mordazas y vamos a redondear las esquinas. Ya veis que aquí tenemos unos cantos que si pasamos nos podemos hacer daño, nos podremos hacer incluso alguna herida. Bueno, ante todo, seguridad. Bien. Bueno, entonces dos mordazas para que no se mueva. Ahí. La pieza de aluminio. Bueno, y ahora cogeis una lima y con mucho cuidado redondeamos. Así. Y esto lo voy a hacer con las cuatro esquinas. Ahí está. Y ahora, pues, mientras la chapa se está pegando, se está adhiriendo, vamos a aplicar una imprimación multiuso al agua a todas las piezas que hemos montado ahora. Es decir, a la parrilla, a la estantería y a la balda y también a las guías. La finalidad de este producto, ¿cuál es? Pues va a ser sellar la madera, evitar que el agua entre, tapar el poro y a su vez también va a mejorar el agarre del esmalte que vamos a aplicar luego. Entonces ahora, con una paletina, apliquéis el producto en las zonas donde no podremos acceder de una manera cómoda con el rodillo. Vamos a utilizar luego el rodillo de espuma. Entonces aplicamos el producto de esta manera, cubriendo bien, sobre todo en las testas de la madera, que son las partes más vulnerables por donde se puede colar la humedad. Aplicáis bien el producto ahí. Y así vamos a ir aplicándolo en todas las piezas que hemos montado. Y luego remataremos el trabajo con el rodillo. Y seguimos, ahí vamos. Bien, una vez que se ha secado la imprimación multiuso, cogemos una lija de grano fino y repasamos bien toda la superficie. Después quitamos el polvo que se ha producido a la hora de lijar y ya podemos aplicar nuestro esmalte. En este caso, un esmalte sintético brillante al agua y a un buen producto le podemos pedir ciertas características. Por ejemplo, que sea fácil de aplicar, que no amarillee con el tiempo y que sea duro, que sea resistente a pequeños golpes. En este caso, es la pintura ideal, el esmalte ideal. Ahí. Vamos aplicando. Y una vez que hayamos dado la primera mano, esperaremos a que se seque y aplicaremos una segunda, para proteger bien toda la superficie ya que nuestra mesa va a estar también en el exterior. Bueno, yo sigo trabajando. Observad. Le he puesto un patín de plástico para no rayar la superficie. Y ahora voy a realizar un corte. Ya tengo, de hecho, uno en un lado para colocar aquí la estantería. ¿Veis? Así que vamos a terminar ese corte. Me he puesto también unas gafas para proteger los ojos. Y ya, a partir de ahora, vamos a ir montando todas las piezas que hemos ido elaborando a lo largo del programa. Bueno, pues ya está. Hemos practicado los dos rebajes. Vamos a dejar la sierra de calar y vamos a comenzar a montar la estantería. Ahora, entonces, vamos a ponerla en su posición. Aquí. ¿Veis cómo encaja perfectamente? Ajustamos la altura. Tanto en un lado como en el otro. Y vamos a poner una mordaza para que no se mueva. Ahí. De esta manera, fijaremos la pieza. Ahí está. Y esto, ahora insertaremos unos tirafondos, tanto en un lado como en el otro. Ahí va. Hemos hecho un orificio guía para que no se abra la madera, para que no se parta. Ahí está. Y ahora vamos al otro lado y vamos a hacer lo mismo. Terminando uno de los lados con el tirafondo de abajo. Con la bandeja, la fijáis a las patas con unos tirafondos. La ponéis a la misma altura en las cuatro patas e introducís los tirafondos. Ahí. Listo. A la balda le colocamos dos bisagras a la altura de las patas de la mesa y la trincáis. Ahí. Con unos tirafondos. Bien. Ahora observad. Cogemos la pieza, la llevamos a su posición, la alineamos para que coincidan las bisagras con las patas. Ahí. Y atamos una mordaza en un extremo. Para que no se mueva y para que yo pueda trabajar. Así. Y ahora introducimos unos tirafondos. Ahí va. Ahí. Uno. Y colocaremos otros dos más. Y en el otro lado repetiremos la operación. Continuamos. Y esto ya está visto para sentencia. Bueno, este es nuestro caso. Vosotros podríais ponerle otra balda en el otro lado. Podríais poner más estanterías. En fin. En función de vuestras necesidades. Y para que la balda quede horizontal, le colocamos dos bisagras de compas. Una en cada lado. Ya he colocado la primera. Tengo la segunda preparada. Y da en esta posición. Y ahora simplemente introducimos dos tirafondos. Y listo. Ahí. El primero. Y va el segundo. Pero todavía no hemos acabado, ¿eh? Atentos, amigos. Porque queremos que nuestra mesa la podamos mover de un lado al otro. Por lo tanto, colocaremos unas ruedas en cada pata. Una rueda con un tornillo barraquero. Haremos un orificio previo, que sea un orificio guía. Y luego colocaremos las patas. Y eso no es todo. Porque todavía tenemos que colocar los cajones. Hemos colocado ante las guías. Ahí introducimos los cajones. Serán dos, en nuestro caso. Listo. Y tal y como os he dicho antes. Ahora solo me queda colocar las cuatro ruedas. Pero eso lo voy a hacer mientras vosotros estáis cómodamente en casa sentados, viendo un resumen de los pasos más importantes que hemos dado para convertir esta mesa en una mesa de jardinería. Vamos allá. Marcamos y cortamos las piezas de madera con las que haremos la parrilla, la balda y la estantería. Cortamos también los carriles para los cajones y dos soportes triangulares para la estantería. Después de lijar todas las piezas de madera, unimos las que configurarán la balda y la parrilla con adhesivo extra fuerte. Preparamos también las guías de los cajones, perforamos unos agujeros en las piezas que configurarán la estantería y montamos la estructura. Colocamos la plancha de aluminio sobre la mesa y redondeamos las esquinas con una lima. Damos una imprimación selladora a la parrilla, la estantería, la balda y las guías. Cuando el producto se haya secado, aplicamos dos manos de un esmalte sintético al agua de color blanco. Hacemos los rebajes en la encimera de la mesa para encajar los laterales de la estantería. Presentamos esta última en su posición y la fijamos a la estructura de la mesa con unos tirafondos. Colocamos las guías para los cajones y unimos la bandeja inferior a las patas de la mesa. Por último ponemos las bisagras en la balda y colocamos las bandejas de plástico y las ruedas. Por hoy Bricomanía, vuestro programa de bricolaje favorito, ha terminado, pero tranquilos, seguimos pensando ideas para próximos programas. En el tema central de hoy os hemos enseñado a transformar una mesa de trabajo y convertirla en una mesa de jardinería. Ya bien, le hemos integrado unas baldas, unos cajones y una bandeja batible, además de reforzar la encimera. Ya lo sabéis, bricolaje, jardinería, una buena forma de pasar el día. Si te ha gustado nuestro vídeo, dale al like, comparte, disfruta y suscríbete a nuestro canal. Y activa la campanita.